Hola a todos, bienvenidos a un video más Gracias por haberle hecho caso a la notificación Por haberle dado play al video Y pues este sábado Está lleno de actividades, vamos a ir A la iglesia, tienen un programa para los niños Después iremos a las Clases de piano que yo doy Muchos de ustedes no saben, pero yo Desde la edad de 15 años Aprendí a tocar el piano Actualmente doy clases a un grupo de niños Y es a lo que me dedico En las tardes de los sábados Y también quiero agradecerles porque el canal Ya llegó a más de 11 mil Personas suscritas Sé que muchos de ustedes de los que se suscribieron A este canal son nuevos y sé que muchos Ya tienen tiempo, tienen Suscrito a este canal desde que Éramos 30, 40 Incluso menos De hecho por aquí les voy a dejar un video Cuando yo decía que éramos Alrededor de 170 suscriptores Ya llevamos más de 172 suscriptores Y la verdad que Nunca pensé de llegar ni a los 100 Pero pues gracias Y actualmente ya sobrepasamos Las cifras de 11 mil Eso me pone feliz Pero a la vez también me pone un poco triste Porque recientemente Las notificaciones Me imagino que a todos les llegan Pero A algunos de ustedes Simplemente deciden no ver el video Y está bien, eso se entiende Pero hemos tenido un poco Menos de vistas Yo sé que muchos de ustedes Son fieles seguidores del canal Cuento con su apoyo al 100% Quiero agradecerle a esas personas Que siempre están dándole like al video Y casi estoy seguro quienes son Porque siempre son las mismas personas Que están apoyando Comentando Ya los identifico Ya los voy conociendo un poco más Ustedes pueden escribirme un mensaje Por Instagram Por Facebook Comentarme Y haré lo posible Haré el esfuerzo para contestarles A todos ustedes Más que un canal de videos De lugares Más que un canal de cualquier otra cosa Yo trato de identificarme con ustedes Y tener nuevos amigos A través de esta plataforma Así es de que si tú quieres Mandarme un mensaje Ten por seguro Que te contestaré Ten por seguro Que platicaremos un rato Pero les agradezco Su apoyo amigos Y si tú Has estado viendo Los videos del canal Por ya algún tiempo Tal vez no te has dado cuenta Y no le has dado like A ningún video Revista Tal vez lo has querido hacer Pero simplemente No te has dado cuenta Así es de que Apóyame con tu like Con tu vista No te pido nada más Verifica si has dado like A los videos Y pues disfruta el video Algo que no puede faltar En un día de grabación Es nuestra mochila De grabación Y las llaves del coche También nuestra cartera Vámonos amigos Bueno ya todo quedó listo Tenemos nuestra mochila De grabación El cargador del celular Las llaves del coche La cartera Y pues vamos A empezar Con este video Muchos de ustedes Tal vez no sepan Pero el verano Aquí en Estados Unidos Se disfruta mucho Y la La mayoría de las veces Se disfruta más Aquí en California Bien amigos Aquí afuera de mi casa Tengo Bueno Tenemos una palmera La verdad Se me hace chistoso Porque Esta palmera Me recuerda mucho A la casa de Bob Esponja Solamente quería Que la vieran Chequen el paisaje Vamos a arrancar el coche Y nos vamos Vamos a hacer De este día Un día productivo Vamos a aprovecharlo Al máximo Déjenme prender el aire acondicionado Porque de verdad Que está haciendo calor Ya Yo lo siento mucho Por mis amigos Que viven Por las áreas Del desierto La verdad No se como soportan Este calor Y hablando De nuestros amigos Que están allá Por el desierto De Mexicali Sonora También para los amigos De Sinaloa Ha habido ocasiones Un amigo Felipe Un saludo para ti Amigo De los 11 mil Suscriptores Del canal Y tal vez Algunos de ustedes Se puede preguntar Como llegaste Tan rápido A los 10 mil Ahora tienes 11 mil Y vas creciendo Rápido Y rápido Y rápido Y rápido Muy rápido Obviamente Los videos Que subo De lugares Son una de las Causas principales Por lo que Este canal Está creciendo Porque muchas personas Están interesadas En ese tipo De contenido Que por lo regular No lo encuentras En Youtube Y yo no digo Que soy el único Canal de Youtube Que hace videos De lugares Hay muchísimos Canales que hacen Ese tipo de videos Y yo lo respeto Yo sé que no puedo Abarcar con todas Las películas Con todos los lugares Ahorita La película Que más he estado Grabando de lugares Es sangre por sangre He grabado Un lugar De la película Rápido y Furioso Se vendrán Más lugares Y si alguien más Lo quiere hacer Está bien amigos No hay problema Aquí En Youtube Hay espacio Y hay lugar Para todos Pero Al yo llegar A 10 mil A 11 mil Es porque Mucha gente Le está gustando El contenido Y eso se nota En las vistas En los comentarios Y también en sus likes Yo sé que muchos de ustedes Siempre están apoyando Con su like Gracias amigos Se los valoro De verdad Simplemente Estoy ofreciendo Un contenido Que le gusta Al público Y nada más Tratar de hacer algo Que no encuentras En Youtube No sigan No sigan la corriente De los otros Youtubers No sigan La misma Secuencia Que ellos siguen Hay cosas Que la gente Ya está Aburrida De ver Quiere ver Algo nuevo Y también Los invito A que Traten de hacer Un cambio En lo que Comparten Traten de hacer Un cambio En En algún Otro Youtuber No 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 Todo No todo Youtuber No solamente Habla malas Palabras No todo Youtuber Se dedica A vivir La vida Desenfrenada Hay que ser Un buen Ejemplo Y Tratar de serlo Nadie Es perfecto No me considero Una persona Perfecta Pero Hago simplemente Lo que me gusta Y quisiera ver En Youtube Creo que esa Es una De las razones Que este canal Que está creciendo Creo que ya llegamos Amigos Ya llegamos Aquí a la iglesia Me parece Que ya están Las carpas Estamos Este es el genio que está aqui Somos las tardillas que intervientan a Dios Y thenbró la vida ¿Hasta ir a ver? Y listos Hola, hola, ¿deulsos? ¿Dónde está Lucas? ¿Qué quiere decirle a los niños? Que no tenga miedo por su color Porque Hailey, esta que está acá Tiene miedo por su color Porque piensa que otros niños la van a Se van a enojar por su color ¿Que ella cree que otros niños La van a criticar por su color? No, entonces Le va a decir a los niños que nunca tengan miedo De su color y que no van a ser así Como si son nuevas escuelas Que nunca tengan miedo Y a mí Que suscríben Ok La sobrina estaba dando un consejo a los niños Que se sientan discriminados por su color Que no se sientan porque todos somos iguales Como esa niña que estaba allá atrás Decía que él sentía un poco extraña Por estar entre una comunidad De hispanos Pero nunca debemos sentirnos así Amigos vamos a comer una empanada Hay birria ahí Estamos en la birria Está buena la empanada El agua de freso también Bueno aquí estamos ya en la clase de piano Como les decía esta es mi rutina los días sábados Me tengo que levantar temprano Para ir a grabar lugares de alguna película Después venirme para estar aquí a las 6 Poder practicar Dar clases de piano Y hasta ahorita todo eso me ha traído buenos resultados La verdad que los estudiantes van muy bien Probablemente en algunos meses ya no estaré dando las clases Y tendré más tiempo para grabar más videos Pero por ahorita tengo a tres estudiantes Tres niños Que están aprendiendo muy rápido Le están echando muchas ganas Y pues me siento orgulloso de ellos Ella es la más avanzada Y en el cuarto de allá Están otras dos niñas Que también le están echando muchas ganas Y pues tenemos también Las clases de guitarra en otro cuarto Y los de batería ahorita no han llegado Pero también llegan Desde que estamos aquí en las clases de música Entonces lo que hago Me dedico a dar clases de piano los sábados Y los domingos pues ya vengo aquí a la iglesia Y tenemos servicio Hacemos lo que se hacen los domingos Y pues yo estoy también involucrado En lo que es la música El es el hermano de Hailey Say hi Di hola amigos Suscríbanse al canal De todo en el celular Suscríbete a nuestros canales Bueno amigos Ya estoy de reverso en mi casa El día se acabó Hoy me pondré a editar este video Y subirlo para ustedes Para que lo puedan ver Hoy en la noche O mañana en la mañana Gracias por haber visto este video amigos Los invito a que se suscriban Si no se han suscrito Y que revisen Si no le han dado like a los videos Por favor denle like Les agradezco todo su apoyo De todo corazón Y también quiero aprovechar Para mandar un saludo Muy especial a nuestro amigo Julio César Salazar Quien siempre nos está apoyando En Facebook Siempre está comentando Compartiendo Y apoyándonos Al cien por ciento Gracias a todos Los amigos de Facebook Gracias por haber visto este video Se cuidan que estén bien Se cuidan que estén bien Y nos vemos En un video más En un lugar más Y es todo Se cuidan Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!